Somos de diferentes partidos políticos, pero en este día, como dijo el señor, venimos acá porque somos paraguayos, porque nos preocupa nuestra comunidad. Él hizo ya un trabajo muy importante acá en el municipio y por lo tanto le agradecemos infinitamente y yo creo que tiene la buenísima oportunidad para ocupar ese cargo tan privilegiado del presidente de la presidencia de la República. Y gracias a su gestión, tenemos hoy paz, tranquilidad en nuestra comunidad. De nada fue cuando él estuvo ahí, yo tuve mucha ayuda, mucho apoyo de él en todos los ministerios, no solo en el ministerio del interior, a través del ministerio del interior se trabajaba bien con los demás ministerios. Ahora que salió, él me quedé sin papá. Hay mucha aceptación acá en el distrito, en el departamento, mucha aceptación del doctor Rafael, tiene mucha aceptación por los trabajos. Él tiene trabajo que realizó acá, acá se hizo mucho trabajo, en otros departamentos también se trabajaron, pero yo no sé en qué nivel, pero en este se hizo un buen trabajo articulado con todos los ministerios y acá tiene mucha aceptación el doctor. Nosotros estamos cometidos y vamos a estar ayudándole, vamos a estar atrás de él en todo lo que se necesite. Mucha gente puede creer que nosotros lo que planteamos es sencillamente volver a repetir lo del 2008. Nosotros no nos planteamos la continuidad, sino nos planteamos mucho más que eso. Nos planteamos avanzar, nos planteamos profundizar un proceso que se inició en el 2008, pero que no es un proceso que tenga dueños. Ese proceso no es del presidente Lugo. Ese proceso es de la alianza. Es un proceso que pertenece al pueblo paraguano. Es de los liberales, es de los colorados, es de los independientes, es de las personas más humildes, de las personas más encumbradas, de toda la gente de bien que quiere vivir en un país más decente. Si en el 2008 fuimos muchos y logramos representar a una nueva mayoría, en el 2013 les queremos con más protagonismo, les queremos en mayor cantidad y les queremos inclusive más involucrados en el proceso de cambio. Porque este país no vamos a cambiar desde un color, desde una ideología, desde una sola bandera. Este país lo vamos a cambiar con la bandera paraguaya. Por delante.